Según estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito, entre el 2017, 2018 y lo que va del 2019, se han conocido 1.470 casos policiales por el delito de homicidio y 7.460 por el delito de violación. Cifras preocupantes a nivel nacional si se considera que algunos de estos hechos fueron cometidos por personas que contaban con el beneficio de libertad condicional. Es por esta razón que un grupo de parlamentarios desea cambiar estas libertades. Al igual como hace un año presentamos el proyecto de ley para quitar cualquier beneficio y subir las penas en el caso de violaciones a menores de edad, en este caso, junto a Sofía Cid, hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca es quitar cualquier beneficio carcelario para casos gravísimos, como el caso de violación con muerte, femicidio y también en el caso de parricidio. De acuerdo a un proyecto que modifica el decreto de ley número 321 de 1925, con el fin de establecer que aquellas personas que hubieran sido condenadas por el crimen de violación o violación con homicidio, parricidio o femicidio, no puedan acceder al beneficio de libertad condicional. No hemos dado cuenta en los últimos meses de casos que son atroces, han logrado tomar, ya tenía por ejemplo a esa mujer que tan solo a un lactante lo tiró al fuego y creo yo que esas personas no merecen derechos y beneficios carcelarios. Creo yo que esas personas tienen que quedarse si es una condena de por vida, de por vida, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces son personas que tienen 25 años y cumplidos 40 años después, o sea los 65 años, pueden incluso llegar a salir libres. Y lo que hemos encontrado a través de un estudio muy acucioso es que generalmente son reincidentes y por lo tanto estamos proponiendo con mano dura poner penas mucho más fuertes en el caso de estos delitos tan tan graves. Bastará determinar la visión de los demás diputados en el Congreso para saber si es que esta ley podrá ser promulgada o no.